Quería consultarle al titular de salud de Jesús María, pero más como médico que como funcionario. Bueno, esto de la vacuna del dengue, ¿cómo funciona esto? El gobierno dice, bueno, ¿para qué nos vacunamos ahora si recién la inmunidad va a estar en cuatro meses? Bueno, ¿esto es así? Se lo preguntamos al doctor Ricardo Soldano, a quien saludamos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Nico. ¿Cómo está usted? Buen día, bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿es cierto esto que, digamos, si te vacunas ahora, la inmunidad recién la tenés en tres o cuatro meses? La inmunidad de la vacuna, porque es en dos dosis, la primera dosis y luego en el tercer mes, se logra después poner la segunda dosis. O sea que en los tres meses tendríamos inmunidad. O sea, si te vacunas ahora, no estarías inmune hasta dentro de tres meses, cuando ya sea junio, digamos. Claro, porque, digamos, los estudios, que es una vacuna que sí ha sido probada, tiene un estudio que se realizó por lo menos con 20.000 personas, y bueno, las dos dosis garantizan una efectividad de 84% de hospitalizaciones, disminuir las hospitalizaciones por dengue, y 61% menos de dengue sintomático. Pero respetando esta doble inoculación, con una diferencia de tres meses. Claro, o sea, vos te ponés una vacuna hoy y recién te podés vacunar con la segunda a los tres meses. Exactamente, es que no es así. Sería una dosis, por ejemplo hoy, y bueno, la segunda a los tres meses. Doctor, digo, el planteo del gobierno, obviamente, yo creo que desde un punto de vista económico, es decir, bueno, no pongamos la vacuna porque en general la cantidad de dinero, no sé lo que significa esto, pero a nivel medicina, más allá de que la inmunidad está de acá tres meses, ¿usted cree que sería bueno que la gente se vacune, que se ponga la vacuna? Sí, sí, obviamente que la inmunización va a ser muy importante, es importante que esté en el calendario nacional por la cantidad de casos que están apareciendo y por la posibilidad de, como hay circulación de diferentes serotipos, la mayor posibilidad de que haya dengue grave, con el coercio del tiempo, así que sí, sí, es importante. Lo que sí coincido parcialmente es que ya es tarde para el pico, digamos, la colocación, pero bueno, nos vamos a estar por lo menos uno, quizás dos meses, depende de las condiciones climáticas, con posibilidad de seguir con dengue. Así que bueno, sí, sería importante hacer una, para mí, a mi entender, una vacunación bien completa para fines de este año, o sea, no fines, septiembre, por ahí, cuando ya empiecen a disminuir los fríos, ya ahí comenzar para calcular que cuando ya estemos con estos climas más problemáticos, estemos con la inmunidad, esos tres meses ya estén completos, digamos. Claro, estaría bueno, claro, que se planifique, yo te, en septiembre, octubre, entonces ya enero, febrero, ya la gente está inmunizada con las dos dosis de la vacuna, digamos. Sí, sí, hasta agosto me parece, se podría ahí empezar con la vacunación, cosa de estar ya con la inmunidad completa en el peor momento del auge de los mosquitos, digamos. Sí, sí, sí. Hoy aquí han aparecido algunos casos hemorrágicos, porque bien lo decía usted, ¿no? Y se lo venimos contando a la gente, digo, si te pica una, digamos, una cepa de dengue, te agarra el dengue como todos lo conocemos, pero si te pican dos veces, la segunda vez, te contagias dos veces con otra cepa, ya puede ser bastante peligroso, ¿no? Y hemos tenido gente con la característica de que bajan mucho las plaquetas y hay algunas manifestaciones hemorrágicas, no han sido graves, las que tengo notificadas, o sea, han sido sangrados por ahí en la encía, algunos vómitos con sangre y recuerpos con sangre, pero no han sido controlados y se ha podido superar los cuadros. Pero la verdad que es alarmante las alteraciones en laboratorios que hemos tenido en muchos pacientes, lo que me hace suponer que ya había, que hay mucha gente que ha sido ya dispuesta al virus del dengue, ¿no? En anterioridad y no nos hemos dado cuenta, ha sido más asintomático, porque llama la atención mucha gente con alteraciones en laboratorios importantes, digo. Tremendo, ¿eh? Bueno, aquí en Jesús María, lo último que le consulto, ¿hoy cómo estamos con el dengue? ¿Sabes más o menos cuántos casos hay? Y estamos haciendo un relevamiento, seguimos aproximadamente con 27 casos activos, y bueno, es más o menos lo que estamos manejando, y bueno, hay un tema con el seguimiento, ahora cambian los criterios, y el diagnóstico es clínico también, como en toda la provincia, o sea, yo tengo la clínica clínica de dengue, ya no haríamos ideología, excepto que el paciente esté con un dengue grave o esté internado, así que, bueno, eso no se va a notificar toda la cantidad, aunque es obligatorio, creo que va a generar subdiagnósticos, digamos. Claro, claro. Porque antes era como obligatorio, y no refiero, y hacer la cirugía, eso obligaba a que el pedido de laboratorio se acompañe con esa notificación obligatoria, ahora eso me parece que se va a relajar un poco, y vamos a ver menos notificaciones paradójicamente. Sí, sí, increíble. O sea, más casos, menos notificaciones. Exactamente. Bueno, doctor, le mando un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo único. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí está el doctor Soldano, que claro, él nos explicaba que la lógica de Adorni, digamos, tiene algo de cierto, porque si vacunas ahora, recién la inmunidad va a ser en junio, julio, cuando los mosquitos ya desaparecen, digamos, con el frío no están, no están tanto. ¿Qué dice Soldano? Bueno, a ver, pero sí, tendría que incluirse en el calendario nacional a partir de agosto, máximo septiembre, para que ya lleguemos al verano con la gente inoculada, con la gente ya, con las defensas que tienen que tener, la inmunidad que tienen que tener para no contagiarse con el dengue. Hay que cuidarse, chicos, hay que cuidarse. Gracias. Gracias.